Cumplir con la Constitución, artículo 255, que nos misiona a nosotros lo que debemos de hacer. Lo primero es salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir los delitos, perseguir los hechos punibles bajo la autoridad del Ministerio Público en este caso, y mantener el orden público para el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En ese sentido, nosotros como Policía Preventiva, ¿qué es lo que hacemos? Son procedimientos, y eso es lo que vamos a estar haciendo en cada una de las áreas que vamos a estar interviniendo. Ya hemos comenzado a trabajar con eso, tenemos unos apresamientos que van a ser judicializados, ya prácticamente están en manos del Ministerio Público, y como les dije, las intervenciones, los procedimientos se estarán haciendo. Recuerden que yo llegué aquí el lunes en la tarde, lunes en la tarde, miércoles, jueves que hoy estamos trabajando. Vamos a trabajar de mano con la comunidad, con las demás autoridades, porque cuando Policía Nacional, la comunidad y todo el estamento del Estado se unen y empujan hacia una misma dirección, somos indetenibles en conseguir los objetivos y lograr las metas. Buenos días. Gracias, varones. Gracias.